por aquí mi esposo me dijo que él va a preparar lo mejor no quiere que lo prepare bueno está bien quiere consentirme está bien no hay problema yo ya serví por aquí los cafecitos así que miren qué rico y a mí y en pú a su ¿Qué es lo que te gusta? Ah, primero lo va a freír así y ya luego le va a echar. A mi esposo le encanta cocinar. ¿Sense bien y aparezca en mi cama? ¿Sense bien? Dice que le gusta mucho cocinar. A mí también, me gusta más cocinar que limpiar. Y bueno, miren amigos, por aquí pegué estos imancitos del peque, Emre y Sabane, andé papá. Y por aquí mi hermanito Mateo, mi mami, mi papá, mi hermano y mi otro hermano, el segundo hermano, Héctor. Y por aquí Emre, pues ahí todos los días viene, comienza a armar, me dice, mamá yo te doy mucho dinero. Pero así hace, comienza a hacer así, me da risa mi hijita, le gusta jugar ahí, pero lo distrae. Así es que bueno, ahí vamos a hacer esto. Vamos a cenar amigos por aquí. Y ya mañana continuaremos haciéndoles otro videíto para ustedes. Así es que, que bueno, ahí les voy a mostrar cómo va a quedar este delicioso lonchecito a lo turco. Amigos, buenos días, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien por aquí, un día más. El día de hoy me vine a hacer las compras del mercado, pero aquí en el teleférico, amigos. Miren, aquí está el teleférico. Aquí comienza todo. Entonces, hoy está abierto el mercado, que aquí le dicen pasar. Así es que voy a ir a comprar frutas y verduras que me faltan para la casa. El peque lo traje aquí en el cochecito, porque así pongo las cosas abajo. Y pues le traje la tableta para que esté entretenido y poder grabarles un poquito de lo que vaya viendo. Miren amigos, acá hay cositas bonitas también que venden. Tienen, por ejemplo, medias, guantes, gorritas para los niños. Y siempre están más económicos. Por ejemplo, estos son para los orejeros. Miren. Y hay unos jueguitos en esta tienda. Así es que vamos a meter aquí al peque para que se pasee. Miren, ha traído nuevos juegos aquí. Hay unos cuantos más de los que había antes. Este se ve bonito, así que ese creo que también lo voy a subir. Tres libras, pero no tengo sentido, amigos. No tengo monedas. Es el problema. Este está bonito. Me acuerdo, amigos, que Embo cuando estaba pequeñito le tenía un miedo que ustedes no se imaginan. Horrible. Solamente era para sentarlo y nada más. Pero ahora aunque sea, ya se sienta, ya juega. Pero cuando estaba chiquitito... Ay, no. Miren, lo vuelvo feliz. Es una tienda de ropa, así que yo voy ahorita a ver qué ropitas hay por aquí para niños. Siempre hay descuentos en esta tienda. Pero obviamente que hay que aprovechar, amigos, cuando ya termina la temporada de invierno. Ya que ahí pues comienzan a rematar muchas cosas. Miren, ahí están probando ese juego también de chancar con el martillito. ¿Cómo se llaman esos animalitos que salen? Los topos. De aquí ya nos vamos al... El mercado está ya al frente, amigos, miren. Inicia desde aquí todo esto. Y bueno, vamos a esperar que el pegue termine. Damos una vueltita por acá y nos vamos. Amigos, y miren, voy a llevar champiñones. El champiñón ha subido, pero solamente voy a llevar medio kilo. Y también voy a llevar acá, se ven buenos los limones. Miren, el mercado está más o menos, todavía no es la hora punta. Así que a partir de las 5 de la tarde, pues ahí ya la gente comienza a llevar. Porque todo comienzan a descontar. Pero yo ahorita tengo que hacer mis compras porque voy a llegar a cocinar, amigos. He dejado aderezando el pollo para meterlo al horno nada más. Voy a llevar medio kilo de champiñones y limón. La granadilla que al peque le encanta. Voy a llevar un kilo de granadilla. ¿Vil kilo o nar? 6. Ah, ya, voy a escoger yo, puedo escoger. Entonces está bueno esto. Está comenzado a hacer un aire súper, súper, súper fuerte. Bueno, vamos a buscar mandarina, naranja, pero de buena calidad. Porque quiero que sea dulce, amigos. Esas manzanas se ven bonitas, amigos. Ay, estas manzanas qué ricas. Bueno, vamos a dar la vuelta y viendo los precios, amigos. Miren el aire que está haciendo. Súper fuerte por momentitos que se viene. Por aquí el peque ya me está ayudando. Vamos a poner la mesa para poder almorzar ya que mi esposo ya está llegando del trabajo. Ya me puse a hacer la masa. Ya le puse la pasta de tomate encima. Lo freí. Le eché orégano. Y aquí pues voy a limpiar estos champiñones para ponerle. Le voy a poner chorizo, jamonada. Y también voy a ponerle pimientos rojos y quesito. Ahorita voy a rallar el queso. Voy a hacer arroz también, amigos. Me había olvidado. Voy a hacer un poco de arroz porque como estoy haciendo un pollo al horno, le he puesto papa, le he puesto berenjena, el pollo. Y le he puesto también pimientos rojos porque a mi esposa y a mí nos encanta. Entonces, para comerlo así súper rico. Y voy a acompañarlo con un poquito de arroz blanco. Y ya después, cuando ya pasen una hora, dos horas que ya después baja la comida, pues su tecito con su pedacito de pizza. Porque mi esposo estaba antojado de pizza y me dijo, amor, ¿qué vas a cocinar? Y yo le digo, amor, creo que voy a hacer pollito. Pollo a la bandeja, al horno. Y me dice, ¿vas a ir al mercado? Sí, voy a ir al mercado. Entonces me dice, si tienes tiempo, podemos hacer pizza. Ya le digo, está bien, vamos a hacer. Y bueno, compré champiñones ahí en el mercado. Voy a utilizar esto nada más porque es pequeño. Estoy haciendo una pizza que salga, pues, dos tajadas apetitosas para cada uno de nosotros. Y va a quedar, creo, que dos tajadas más. Porque salen como ocho tajadas. Así que bueno, amigos, voy a terminar de cocinar. Y ya les muestro cuando ya tenga todo servido en la mesa para que puedan ver. Amigos, por aquí ha llegado mi esposo. Amor, ¿cómo estás? Amigos, hola. Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a comer hoy día? ¿Bú, ne y emeg, amor? ¿Hoy qué vamos a comer? ¿Hoy qué vamos a comer? Comida. ¿Hoy? El turco té. El turco té. Otro pollo. Pati sanador. ¿Berenjena? Berenjena. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Papa. Papa, berenjena y pimiento. Pimiento. Pimiento dulce. Pimiento. Miren, amigos, ya salió del horno. Qué rico se ve, amigos. Y con el arrocito acompañado. Ese va a ser nuestro almuerzo. Sonra, después vamos a comer la pizza. Pizza. Después. Así, mi esposo ahorita va a dejar la basura afuera para que... Amor, ven, voy a empalarlo bien, amigos, porque si no, el señor va a renegar cuando... Bueno, nunca nos ha dicho nada, pero igual yo lo... Digo, ya por aquí acaba de salir la pizza. Amor. La pizza. Así es que vamos a comer pizza y el tecito, acompañarlo. Pizza. Perfecto, amigos. Y bueno, nos vamos a despedir, amigos. Cuídense mucho, los queremos un montón. Bye, bye, amigos. Bye, bye, amigos. Bye, bye. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.